buenos días ahora es un próximo día estamos aquí que nos estamos arreglando porque vamos a ir a mirar a un puente que está aquí cerquitas y estoy bien enojada porque me salió un granote aquí en el puro me mi cara y ahorita me voy a arreglar para ver ahora que sé que no se mire no se note tanto para tomar fotos y vídeos vamos ahí llegamos a este lugar donde venden café y está bien chiquito no más es un drive-thru que no más pasas en el carro y te piden el pides la orden y te lo dan voy a probar mi caramelo latte así se mira wow está bien rico quieres probarlo yo me agarre un vanilla chai latte así se mira donde lo agarramos el nombre y lo voy a probar está pero bien menos mejor de verdad mejor que el starbucks está pero bien bien bueno llegamos está pero super hermoso yo me agarreFE la fuesa está parado pues me a fans me a me nos y aquí estamos que venimos para abajo desde arriba nos venimos y no estaba muy difícil el camino y llegamos a donde está la playa estamos de regreso para arriba vamos ahorita subiendo por aquí a ver si no me caigo porque no traje los zapatos que tenía que traer ni yo y a ver si no nos desvalamos pero si nos desvalamos no pasa nada tarde nos podemos parar y a seguirle vamos a comer a probar unos tacos y se me tomó un burrito y un esquite ok ok vamos por estar yo agarré un ella tiene un esquite ay no es que no se quiere ver un burrito de birria y mi hermana agarró una quesa birria quesadilla de birria es que me haja ok ok ¿qué me haja? ok hay que me haja? no lo que tengo que hacer ok oh eh ok 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 la ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde están los otros? A ver, ¿se fueron o no? Están comiendo ahí. Este tiene rato ahí sentado nomás, comiendo. Así me miro yo mascando chicle. Aquí estamos cocinando la chef. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ay!